Aleta de ternera rellena Ingredientes 1 aleta de ternera, aceite de oliva, pimienta y sal Para el relleno, medio kilo de carne picada, jamón york, jamón serrano, 3 ajos picados, perejil y sal Para la salsa, una cebolla grande, 4 o 5 zanahorias, 3 ajos, una pastilla de caldo, agua, un vaso de vino blanco, aceite de oliva y sal En una fuente añadimos la carne picada, el ajo y el perejil también picado A la carne añadimos el jamón york y el jamón serrano troceado Mezclamos bien, podemos añadir una pizca de sal Extendemos la aleta sobre una superficie llana para ir repartiendo el relleno de manera uniforme Cuando hemos repartido todo el relleno sobre la aleta, enrollamos con mucho cuidado Cosemos la aleta o bien podemos utilizar una malla especial En este caso, cosemos con hilo Cuando tenemos bien sellada la aleta, la freímos en una sartén grande con aceite de oliva Añadimos a la sartén las zanahorias troceadas, la cebolla y los ajos Rehogamos Cuando está rehogado, lo ponemos todo en una olla para cocer A la olla añadimos la aleta, las cebollas, las zanahorias y ajos rehogados Una pastilla de caldo, un vaso de vino blanco e incorporamos agua hasta cubrir todo Ponemos a cocer la olla express o rápida más de media hora Comprobamos que la aleta está blanda Apartamos la aleta y el resto lo colamos para pasarlo por la batidora, para hacer la salsa Cortamos la aleta en rodajas grandes En una cazuela añadimos la salsa y las rodajas de la aleta rellena, para que se tome con esta Ya tenemos listo nuestra aleta rellena Buen provecho ¿Cómo que se puede caer?